Nunca, nunca vamos a pelear. Los saumerios son muy antiguos, de tiempos primitivos, y hace mucho que las personas usan los elementos de la naturaleza para centrarse, para encontrar la paz interior. Y los saumerios pertenecen al elemento fuego, y esto viene de la prehistoria, yo pienso, en que el fuego se ha utilizado en forma espiritual. Cuando mucha gente me ha escrito que cuando la casa está cargada, cuando sienten que uno está muy cansado, que las casas también se enferman, los lugares se enferman igual que las personas, porque las palabras van quedando enredadas, o los problemas van quedando enredados, y es bueno de repente hacer un saumerio para poder limpiar los lugares. ¿Puede quedar cargada una casa después de una pena muy grande, después de una pelea muy grande, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido que estuvo enfermo por mucho tiempo, con esas penas que quedan ahí marcadas? O también cuando uno se sienta a pelar a las personas, o uno siente que también... Chuta, tenemos que hacer un saumerio ahora ya. Hagamos o no uno, por favor. Hay que asumir, partamos por casa entonces. Hagamos uno, el saumerio de Pedro. Porque también esas palabras van quedando enredadas y después se devuelven. O sea, si uno... Tenemos esa costumbre de juntarnos hoy, has visto a Juanito, sí, fíjate que no sé qué, no sé cuánto y no sé, además tenemos la costumbre de ir contando las tragedias de las personas, nunca nos juntamos, has visto a Juanito, sí, qué rico, está feliz, la pepita también, qué rico, sino que todo el rato estamos como dándole... Y como que es humbroso. Dite, dite, dite. Y eso después también se devuelve contra uno. Pedro, a veces uno se encuentra con una persona, no sé si les ha pasado, o llega alguien a la casa y como que deja algo cargado. ¿No es cierto? Y un artirio ya quiere que se vaya. Sí, 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 sí.